Seguro has escuchado que todo entra por los ojos. Y sí, sobre todo cuando se trata de una página web. ¿Por qué? Porque la apariencia de esta es lo que marca la diferencia entre que un visitante se lleve una buena impresión y se quede o tenga una mala y se vaya para siempre. Así de simple. Hola, soy Sandra Habs por acá de Meet y en este video hablaré sobre qué es el diseño web y cómo desarrollarlo. Además, te daré una herramienta gratuita para que puedas ver ejemplos que te inspiren a desarrollar el tuyo. Para ponerlo en palabras muy sencillas, el diseño web es todo aquello que hace que la apariencia y estructura de una página web sea atractiva y agradable, así como funcional y fácil de navegar para los usuarios. Siempre se trata de ellos. Al final, 7 de cada 10 clientes potenciales abandonan un sitio web si tienen una mala experiencia del usuario. Entonces, contar con un buen diseño web no solo te permite crear una identidad de marca sólida, sino también implementar tu estrategia de marketing digital, porque al tenerlo puedes crear landing pages que conviertan visitantes potenciales en clientes, impulsar el comercio electrónico y generar una gran experiencia del usuario al tiempo que aumentas la interacción. Si quieres inspiración para trabajar en tu diseño web, te invitamos a descargar la guía gratuita de HubSpot con 77 ejemplos excepcionales de diseño que te llevarán al siguiente paso. La puedes encontrar en el link de la descripción. Además, invertir en el diseño web te permite obtener visibilidad global. Piénsalo de esta manera. Tu sitio web es una forma de presentarles a tus clientes potenciales tu negocio y es el espacio que te permite mostrar la marca de tu empresa, lo que ofreces y por qué lo haces. Al usarlo de manera correcta, lograrás diferenciarte de la competencia y posicionarte en los motores de búsqueda como Google. ¿Te imaginas estar en las primeras páginas de Google? Ahora, hay un par de cosas que debes tener en cuenta antes de comenzar a trabajar en el diseño web. La primera y muy importante es que es crucial definir un buyer persona que reúna las características esenciales de los clientes que deseas atraer. Si quieres saber más sobre cómo crear un buyer persona, te invitamos a ver el video que preparamos sobre este tema y que puedes encontrar abajo en el link de la descripción. Al tener un buyer persona, podrás diseñar de manera eficaz tu sitio para que responda a las características de tus clientes potenciales. La segunda es hacerte una serie de preguntas que te ayudarán a desarrollar un diseño web acorde con lo que necesitas. Puedes arrancar con responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tu sitio web? Está claro que si no sabes para qué lo estás construyendo, es imposible comenzar a hacerlo. Luego, piensa en cuál es tu sello como marca. Hay que dedicarle tiempo a hacer una lista de los aspectos que te diferencien de la competencia. Después, reflexiona sobre cuál es el tipo de contenido que necesitas. Por ejemplo, pueden ser artículos relacionados con tu marca o solo descripciones detalladas de las características de tus productos o servicios. Lo siguiente sería establecer qué características de tu branding quieres resaltar. Esto se traduce en pensar en los aspectos visuales relevantes que harán que tu sitio web se destaque y brille por sí mismo. Son muchas cosas para pensar, yo sé, pero vale la pena. Y como un sitio web que se respete tiene un menú de navegación, la siguiente pregunta clave es ¿qué quieres que aparezca ahí? Considera qué secciones necesitas, si quieres un botón de contacto o si simplemente quieres destacar tus productos. Finalmente, piensa en qué tipo de lenguaje quieres usar. Si no sabes cómo definirlo, debes conocer a tus clientes y entender qué les gusta, cómo hablan y con quién se relacionan. Con esa información a la mano, podrás hacer copies a su medida. Una vez que tengas todo lo anterior claro, debes pensar en los elementos necesarios para que tu sitio web sea exitoso. El éxito radica en cosas como tener una navegación rápida y unos tiempos de carga adecuados. Entonces, es clave que pienses en el estilo visual, los colores, la tipografía, las imágenes y los componentes interactivos. Veamos uno por uno. El estilo visual depende de lo que quieras transmitir y dar a conocer acerca de tu empresa. Por eso, tiene que estar alineado a la identidad corporativa. Una gran manera de aplicarlo es usando el manual de estilo de tu marca. Los colores requieren la elección de una combinación adecuada. Ten en cuenta que los colores claros facilitan la visualización, generan un aspecto limpio y organizado y lo más importante, no cansan al usuario. Mientras que los colores oscuros dan una apariencia elegante que puede contribuir a la imagen de tu marca. Un consejo, ten cuidado al usar combinaciones de colores llamativos, pues un uso excesivo puede molestar, sobre todo si los estás usando como fondo para tus páginas web. No olvides que los colores pueden aumentar el reconocimiento de tu marca y que, según la paleta de colores que adoptes, puedes incitar a los visitantes de tu sitio web a tomar decisiones. La tipografía es igual de importante. Las fuentes tipográficas que escojas para el sitio web de tu empresa deben ser atractivas y fáciles de leer. Tu principal objetivo es que los usuarios lean el contenido que ofreces. Entonces, evita abrumarlos con fuentes con adornos que los puedan distraer o confundir. Hay una serie de fuentes recomendadas por ser claras y sencillas. Entre ellas están Times New Roman, Arial y Cambria. Por supuesto, también puedes usar tipografías más elegantes, románticas o audaces en lugares claves de tu sitio web, como el título de cada página. Las imágenes son una parte importante del diseño web para atraer la atención de los usuarios, pues complementan el contenido del sitio al tiempo, que le dan contraste y dinamismo. Por eso es fundamental que al escogerlas te asegures de que tienen buena calidad y de que son relevantes. Recuerda que para obtenerlas puedes usar los bancos gratuitos de imágenes como Unsplash, Pixabay y Freepik, que cuentan con una gran oferta o tus propias fotografías, si lo que quieres es presentar tus productos de forma atractiva y dar claridad a tus clientes sobre lo que ofreces. Un ejemplo de esto son las páginas web de venta de zapatos y ropa como Nike, que muestra con claridad los artículos disponibles. Otro consejo, si estás pensando en retocar las imágenes de tus productos, lo puedes hacer. Solo cuida que lo que proyectes no se aleje de la realidad. Ahora hablemos de los componentes interactivos. Se trata de agregar otros elementos visuales donde los visitantes puedan hacer clic, como llamadas a la acción o CTAs o animaciones. Acá puedes destacar los elementos que hablen de tu oferta y los que indiquen cómo responder los problemas de tus clientes. No pierdas de vista que el diseño web influye en el SEO, pues la configuración puede afectar su posicionamiento. En ese sentido, utilizar HTML y CSS permite que el sitio sea legible para los motores de búsqueda. Un sitio web necesita estructurarse de tal forma que desde el código y la parte visual se brinde una navegación fluida y adecuada. En esta labor, el diseño web contribuye a mejorar ciertos aspectos que impulsan favorablemente el SEO, como el uso de un buen sistema de navegación, el empleo de URLs que sean comprensibles y contengan palabras clave, el uso de una estructura web lógica, un contenido relevante y el diseño correcto. Para asegurarte de que tu diseño web funcione, confirma que se cumplan los siguientes elementos. Primero, que sea visual. Esto quiere decir que tenga elementos gráficos y textuales, imágenes, videos y colores. Segundo, que permita una carga veloz y no proporciona obstáculos para la navegación. Tercero, que sea responsivo y se adapte a cualquier dispositivo en el que naveguen los usuarios, en especial a los móviles, porque el 64% de las búsquedas en Internet se hacen en ellos. Cuarto, que sea intuitivo, es decir, que sea simple y presente una lógica clara que cualquiera pueda entender. Quinto, que esté optimizado para que pueda ganar posiciones en los motores de búsqueda. Sexto, que tenga una estructura que muestre orden, armonía y distribución de elementos. Séptimo, que mantenga la coherencia frente a quién se dirige y los lineamientos de la voz de marca. Octavo, que sea interactivo con el uso de hipervínculos, entre otras cosas. Noveno, que sea comunicativo y destaque el uso de llamadas a la acción, formularios, banners, etc. Y décimo, que sea funcional, efectivo y fácil de usar. Esto permitirá que los usuarios naveguen fluidamente. Y eso es todo. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos si ya estás pensando en trabajar en tu diseño web. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.